Muchas gracias. Muy amables. Supongo que ustedes, como un servidor, tendrán una relación un tanto extraña con la ciudad en la que viven. Porque suele suceder que los que habitamos una gran ciudad tenemos una relación un tanto ambigua de amor y de odio con esa ciudad. Una ciudad que te da unos días terribles y unas noches maravillosas, como algunas amantes. Y uno sobrevive como puede a esa relación, cada cual como puede. La noche debilita los corazones, es cierto. Y aquella noche quedaron debilitados unos cuantos. Aquella noche éramos varios los que intentábamos ahogar nuestras penas. Lo que sucedía es que nuestras penas habían recibido largos cursos de natación. Así que era difícil. Dice que se ahoga más gente en los vasos que en los ríos. Y aquella noche hubo varios náufragios. Yo era uno de esos náufragos. Que buscaba una tabla a la que aferrarme para no hundirme. Y allí la encontré al final de la barra, jodida y radiante. Ella trataba de convencerme de que el amor es el castigo que se nos impone a los que no sabemos estar solos. Pero yo no la creía. Y creo que ella tampoco creía lo que contaba. Porque llevaba ya muchas noches encerrada en aquel bar. Y muchos más días. Cien días. Como una luna nueva, como el metro de Madrid. Negro como una caries, un septiembre estudiantil. Como la certeza de que no soñabas conmigo. Negro era aquel bar donde se esconden los malditos. De los amaneceres, de los repartidores de periódicos. De las agujas del sol, del amor del prójimo. Allí la encontré. Como un suicidio. De los amaneceres, de los amaneceres. 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 Besos. De los amaneceres. 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 ¡Gracias! 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 No hubo nubes, no hubo lluvia, el otoño estaba prohibido Fue terrible aquel año, se celebraron convenciones sobre la cata de ozono Y rompieron los hombres La moratoria en la caza de lobos y ballenas Terrible fue aquel año Corría la sangre en Cesenia Y fue terrible aquel año Los días eran fríos Y cada vez más cortos Los meses eran ríos Arrastrando abandono El amor era olvido No hubo nubes, no hubo lluvia El otoño estaba prohibido Freddy Fue terrible aquel año De hambre, de guerra Ideas perseguidas De oraciones y miseria Y fue terrible aquel año No consigo olvidarme Terrible fue aquel año En que tú, tú me dejaste Tú me dejaste Y mi salvación Y me dejaste Y me dejaste En que tú, tú me dejaste Y mi salvación Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Así que te dejaste En Praga, en Seattle, en Génova, la próxima es en Sevilla, la gente sale a tapar la calle, a demostrar que otro mundo es posible, a exigir una globalización al servicio de los pueblos y no al servicio de las empresas y del mercado. A esa gente que no se conforma con el mundo en el que vive, en definitiva a todos ustedes les canto esta canción, con la esperanza de que nos volvamos a encontrar pronto, momento en el cual espero que ustedes prendan la luz para que yo encuentre el camino de regresión. Salud y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.